Hola familia, ¿qué tal? Yo soy Ana, la China Mexicana, y aquí está Don Flojo. Mucho gusto otra vez. Y les damos la bienvenida a un video más. Pues vamos a ir a ver si me pueden poner la tercera dosis de la vacuna. Es un poquito antes de lo que debería de ser, porque se supone que tiene que ser 90 días, 3 meses. Y a mí me la pusieron el 5 de noviembre, así que me tocaría estar el 5 de febrero. Pero pues hoy es el último día que la ponen antes de las vacaciones. Y para evitar el contagiadero que se va a hacer, lo quiero ir ahorita. Espero que me la puedan poner. Lo bueno es que está aquí cerquita, ¿verdad? Como a una cuadra o dos cuadras. Así que si me dicen que no, pues me puedo regresar. Hay como 5 minutos por camino. Sí. Es aquí donde las están poniendo. A ver, es una primaria, ¿no? Primaria? Se ve muy vacío. No veo a nadie. Ok. Hay algunas personas. Hay algunas personas, no muchas. Vamos a ir a comer pizza, ¿no? Sí. Se supone que es de las, del estilo Chicago, ¿no? Yeah. Deep dish. Como si es de plato profundo. Sí. Las que parecen pie. Y vamos a ir con nuestro amigo. Ya vamos tarde, como siempre. Y ayer no me pusieron la vacuna. Creo que hubo un retraso con las vacunas. Y la gente se enojó y empezaron a gritar y yo mejor me fui. Escaparon. Sí. Así que creo que de todas maneras van a empezar a ponerlas después de las vacaciones. Y es cuando me toca a mí. Así que ni modo. A esperar. Aelo. Al atstefes. Aelo. Más bakın. Ché aparenta. Tres. Tres. Más información al samojo. ¡Suscríbete al canal! Un montón de donas. Sí, es que nuestro amigo vino y ordenamos las donas hace como... Hace como dos horas, ¿no? Ya, más que dos horas. Más de dos horas. Dos horas y media. Y pues eran dos para él, luego una para David, una para mí. Y las otras las vamos a llevar hoy en la noche, que vamos a ir a comer a la casa de unos amigos que viven aquí también. Y ahora tenemos muchas donas porque nuestro amigo se tuvo que ir. Y tenemos donas de más. ¡Yay! Pues esto es la de David un poquito destruida. Sí. De caramelo. Dice que es peanut butter crown. Mantequilla de maní. Ya, pero tiene como popcorn. Tengo que decidir cómo voy a atacarlo. ¿Es bueno? Sí. La mía es de tiramisu. A ver qué tal está. Tiene relleno. Está muy bueno. Valió la pena la espera. Intento de vacuna número dos. Bien dormidos todavía. Y también puedes escoger los botones. Ah, los botones. Los botones, sí. Este es el tercero. Puedes ordenar una camisa así también. Ah, o sea, tú eliges las telas de todo. Yeah. Sí, 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 sí. Pero así están largas como... Yeah. ¿Cientos setenta? ¿Cientos setenta? Sí, sí. Pero me usa algo así porque tienen muchos colores. Y los puedes usar con diferentes camisas. Pero este es menos de diez dólares. Menos de diez dólares por las corbatas, ¿no? Sí, corbatas. Y treinta dólares por cada camisa. Yeah. Más o menos. Yeah, más o menos. Mario quiere uno. Yeah. No, 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 no. Oigan, pues hoy me desperté. Y vean esto. Vean mi silla. ¿Cómo la dejaron los gatos? Mario Longuito. Ahí viene este. Ahí viene a buscar la silla, de aseguro. ¿Verdad, bebé? Esta es una silla muy barata, así que no importa. Pero espero que no se hayan tragado nada de esto. Porque ya los conozco, ¿verdad, Mario Longuito? Ya te conozco, bebé. ¿Cómo eres? Ya te conozco. Wow, ¿qué? Ay, Vito. No está mal, ¿no? No. Y pues todas son iguales, del mismo corte. Ajá, sí. Pero vean, es mi tamaño perfectamente. Sí, perfecto, sí. Mario Longuito, acá está de... Ya enseñé la silla, cómo la dejaron. Pues hoy fui a que me pusieran la vacuna. Sí. La tercera. Es el segundo vez para la tercera, ¿no? Sí, el segundo intento para la tercera. Hoy sí me la pusieron, pero pasó algo muy raro. Así que story time. ¿Cierto? Llegamos y fuimos los primeritos que estábamos ahí. Y dije, ah, pues vamos a salir rápido, ¿no? Lleno mis papeles y les muestro mis papeles de las otras vacunas y todo eso. Y me toman la presión y me dicen que mi presión está a 183 sobre 114. No sé, yo así como... Es imposible. Es como una emergencia médica, ¿no? Sí, no, como emergencia médica ya casi al borde del infarto, yo qué sé. Y yo me quedé como, pero es imposible. O sea, yo creo que su máquina está mal. Que de hecho a David, cuando fue la primera vez, también le salía algo súper alto. Y todos nos quedábamos como, es imposible que esté de pie con esa presión, ¿no? Pero bueno, me tomaron la presión, salió eso. Y yo no me sentía mal, yo no sentía nada raro ni nada. Hasta que me dijeron, obviamente, tú tienes la presión alta. Entonces sí me quedé como, ¿por qué? Y yo así como empezaba a respirar feo, mal, por lo mismo, ¿no? Que me habían dicho, no por qué, por cómo me sentía. De hecho, le estaba diciendo a David que me sentía peor la vez que me dieron la segunda dosis. ¿Qué sabes? O sea, yo iba tranquila, iba con David, no iba yo sola. Entonces, que me digan eso, sí me quedé como... Sí fue muy raro. Me dijeron que me sentara y me empezaron a preguntar si tengo la presión alta y qué no sé qué. Y yo así como, pues no, nunca me ha salido alta. O sea, siempre se me sube cuando me van a inyectar o me van a vacunar o me van a sacar sangre porque no me gustan las agujas, las vacunas. Yo creo que es la única razón por la que no tengo tatuajes. Que no me gustan. Y sí se me sube un poquito, pero a ciento veintitantos, ciento treinta tal vez. Y nada más en ese momento. Pero a ciento ochenta y tantos, digo yo, no estaría aquí, estaría muerta o en el hospital. Entonces se me hizo muy raro. Y pues llegan ellos con una pastilla y me dicen que me la tome y que no sé qué. No me dicen ni qué es. No me preguntan ni qué alergias tengo ni nada. O sea, nomás me la dan así. Y yo estoy como, pues estamos en un centro de salud. Si me pasa algo, me van a poder ayudar. No sé, yo estoy pensando en lo mejor de la situación. Porque yo ya, yo nada más quería la vacuna e irme de ahí. Porque es más fácil cuando David está aquí. A él le llegan todos los e-mails. Entonces yo a veces no me entero. Porque a mí no me llegan. Entonces a los quince, veinte minutos me llaman otra vez. Y me toman la presión otra vez. Y estaba a ciento setenta y siete, creo. Algo así. Sobre ciento y algo. Y yo estoy como, pero ¿cómo? Yo me siento bien, me sentía normal, me sentía mejor que la última vez. Entonces se me hizo muy raro. Yo creo que su equipo no servía. De hecho, vi que cuando le estaban tomando la presión a los demás, a los vietnamitas. Como que a ellos se las tomaron dos veces. Y entonces me quedé como, entonces su primera lectura o lo que sea no estaba bien. Porque se las tomaron dos veces. A mí nada más una vez, cada vez que me la tomaron. Y de todas maneras así me la pusieron. Yo no sé por qué. Pero me la pusieron y pues todo normal ni la sentí. Es más, ahorita me duele un poquito el brazo cuando lo subo. Pero nada del otro mundo. Me pusieron la moderna esta vez. Y pues sí me quedo como, pues no sé por qué. No sé si fue un error de la máquina o lo que sea. Cuando llegamos a la casa me volví a tomar la presión. Porque aquí tenemos para tomar la presión. Cuando empezó lo de la pandemia compramos todo para la temperatura, presión, todo. Me la tomé y sí me salió un poquito alta. Por lo mismo, yo siempre se me sube cuando me van a sacar sangre o algo. O me van a vacunar. Pero no tan alta como me decían allá. O sea, alta pero normal. Y las otras veces que me la he tomado ya ha salido normal. Entonces no entiendo cómo es que me salía tan alta allá. Pero bueno, el caso es que estoy bien. La verdad no me duele nada. Me duele un poquito el brazo cuando levanto. Pero lo puedo levantar más que con la otra. Ya. Así estuvo el día de hoy. Sí, ya por la mañana. Sí. Y pues hoy vamos a salir. Queríamos llevarlos a un lugar nuevo. Pero está cerrado por el año nuevo chino. Pero bueno, a ver a dónde vamos. Entonces es mi vestido. Compré el... Bueno, que me llegó la semana pasada. Ya, después de un mes. Después de un mes. Se supone que este es L. Pero de esa marca me he comprado M, L y XXL. No entiendo las medidas todavía. Y dijeron que eres... S. Y por eso el más chico que me compré es Mediano. Y terminamos en Heart of Darkness otra vez. ¿Cómo se dice Heart of Darkness en español? Corazón de oscuridad. Salud. Feliz. Ano nuevo. Madre, madre, ¿sí? Madre, madre. Sí, pero es el season. Llegaron los fish and chips. O sea, vean esto. Vean esto. Riquísimo. Sí. Todo es de evidente. Hace mucho tiempo que comimos este. Sí, creo que los comíamos en Japón. Y no eran tan buenos en lo que nos comíamos. Estas papas son muy... ¿Cómo se dice? ¿Ruizas? Ruizas, sí. Voy a agarrar una. Mmm, muy rico. Todo lo que hemos comido aquí está muy... La verdad. Oh my gosh. With your hands. De hecho. ¡Ay, choco! ¿Qué? Muy bueno. Yo probé las papas y está bien. Yeah. I'll do it like David. No. No, sí. Con cuchillo y un tenedor. Sí. Pero sí, bien crujiente, ¿no? Sí. Bien frito. Con la salsa. No. No. Y el trago. No. So juicy. So tender. Tender. Pero ya es muy rico. Llegó la hamburguesa y la ensalada. Esta hamburguesa tiene cebolla empanizada, salsa de queso azul, y la carne la pedimos en término media para ver qué tal. Ya se ensució mi espérite. Mmmmmmm! Y ven la mancha. Mmmmmmm! Muy bueno? Muy bueno, con el sabor de dulce también. ¿Hasta muy bien? ¡Oye! ¿Estás así? ¡No, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Y yo no me gusta este dios! ¡Estás muy rico! ¡Y yo no! ¡De verdad que me gusta! ¡Suscríbete al canal! Según yo me iba a poner a editar el video y me acabo de dar cuenta de que no nos despedimos. Ayer la pasamos muy bien, salimos en la noche. Nos dormimos bien tarde, por eso traemos los ojos así, ando súper cansada. Van a ser las 6 de la tarde y estuvimos todo el día en la cama. Vive ahorita, todavía está acostado y estoy aquí con los gatos. Vean, aquí está Luigi Berto. Cuidado a Luigi. Luigi. Y por cierto, vean mi silla, cómo la tienen. Le digo a Digger que como esta semana estuvimos saliendo mucho ya que la semana que entra, o sea, a partir de mañana, todo va a estar cerrado. Entonces tenemos muchas cosas que hacer, como el que se fue a mandar a hacer las camisas, y un día salimos con nuestro amigo y también fuimos a comer a la casa de un amigo que vive aquí. Entonces hemos estado muy ocupados y creo que los gatos sienten que no les estamos poniendo atención, yo creo, y se están revelando. También tenemos otros videos planeados, pero es como que, como estábamos muy ocupados, pues no nos dio tiempo de hacerlos aquí en casa. Porque hace mucho que no hacemos ni story time ni nada de eso, entonces queremos variarle, ¿no? Un poco, porque ya, ya van muchos vlogs. Pero pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, no la dejan aquí abajito. Y si les gustó el video, por favor, suscríbanse, compartan y denle like, ¿ok? Bye bye. ¡Aaah! Oh, ¿my hair, too? ¿My ear, too? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! 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 No, la del mismo corte. Y me preguntan ni qué alergias... Aaaaah! Hace calor. ¿Hace calor? ¿Hace calor? Oh, está caliente. Mmmmm. Hace calor, it's like, it's hot like, wet. Yeah, the weather. Está caliente, pero... Muy rico. Um, Rigi. Vigi's booty 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 Vigi Bartos booty booty Vigi Bartos